Radio Nueva Vida, alabando a Dios, Él es nuestra esperanza. Seguimos aquí contigo entre amigos. Yo soy tu amiga Moni y me acompaña mi amigo Armando. Sí, queridos amigos, gracias por estar aquí con nosotros. Seguimos adelante y saben una cosa amigos, tenemos la palabra del día para ustedes aquí en Aprendido con Moni. Tenemos una palabra muy interesante. Te va a gustar esta Armando en español. Se trata de Garland. Garland. Garland en español es Quirnalda. Nunca había oído esa palabra. Eso, yo nunca había oído esta palabra también. Para mí siempre ha sido Garland, pero sabes que es una de esas, como una, los que cuelgan para Navidad, que tienen las decoraciones, pero es como una cinta larga y es muy bonita. Así que eso es un Garland. Garland se escribe G-A-R-L-A-N-D. G-A-R-L-A-N-D. Una oración que podemos hacer con esta palabra es, por favor, cuelga la guirnalda navideña sobre la puerta. Amigos, yo nomás dijera, hey, cuelga esa cosa arriba de la puerta. ¿Qué es eso? Cuelga eso. No me digas cómo se llame. Pero vamos a decir esta oración en inglés. Adelante, Armando. Please hang the Christmas garland over the door. Please hang the Christmas garland over the door. Así que si ya estás decorando un poquito en tu casa, bueno, ya sabes cómo decirle a alguien en inglés que es mejor que el español. Posiblemente los amigos le digan algo más, Armando. Bueno, si ustedes le tienen otro nombre, por favor, mándenos ahí un mensaje a través de nuestras redes sociales. Bueno, amigos, vamos a seguir alabando a Dios. Entre amigos, tú y yo y Radio Nueva Vida. Radio Nueva Vida, alabando a Dios, Él es nuestra esperanza. Yo soy tu amigo Armando y acompaño a mi amiga Moni aquí entre amigos. Gracias a Dios que estamos aquí con ustedes. Y recuerden, ahora vamos a ir a algo muy importante que se trata del... Verso del día. Así es. Se trata de Primera de Juan 4.14. Sí, así es, así es. Es un verso hermoso, Moni. Sí, Primera de Juan 4.14. Mientras ustedes lo buscan, vamos a saludar a unos amigos cumpleaños del día de hoy. Como tenemos a... Feliz, feliz cumpleaños a cada uno de ustedes. Que el Dios omnipotente los pueda bendecir y les dé todos los deseos de su corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ok, vamos ahora a Primera de Juan 4.14. Dice así. Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Así es, amigos. Qué lindo es ese verso. Piénsenlo, amigos. Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Qué bonito. Me gusta ese verso. Bueno, ahora en inglés. 1 John 4.14 says, And we have seen and testify that the Father has sent his son to be the Savior of the world. Thank you. Qué lindo. Jesús. Piensa en eso en estos días que nos estamos reuniendo en familia y que llega el fin del año, queridos amigos. Qué lindo. Bueno, amigos, vamos a seguir alabando a Dios. Entre amigos, tú y yo y Radio Nueva Vida. Radio Nueva Vida, alabando a Dios. Él es nuestra esperanza. Seguimos aquí contigo entre amigos, acompañándote en tu día. Tal vez estás caminando con tus audífonos. Vas en el auto, ahí escuchando a Radio Nueva Vida. Bueno, por favor, no se te pase la salida. Sigue adelante, querido amigo, amiga. Y les estamos recordando que tenemos una pregunta para los amigos en el grupo de Facebook Entre Amigos RNB. Sí, la pregunta es, ¿cuántos correos electrónicos tienes en tu buzón? Una hermana dijo que tenía como 35 mil, ¿verdad? Una amiga. Dijo 34 mil y algo. Wow, no sé si hay alguien más que la pueda, que pueda sobrepasar. Yo creo que sí va a haber alguien más, Bonnie. Oh, no. Bueno, amigos, gracias por compartir. Vayan y sigan compartiendo. Estaremos leyendo sus comentarios más adelante. Pero amigos, también les queremos recordar que está por comenzar un programa muy importante para todos. Sí, 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 por supuesto. Es el tiempo, no, no, el poder para cambiar con Jason, Friend y Vania. El programa poder para cambiar con nuestros amigos Jason, Friend y Vania es un programa que nos ayuda a identificar esos patrones destructivos en nuestras vidas. Les pedimos que sigan escuchando para ser libres, para poder alabar a Dios de todas maneras posible. Así que si tienen una pregunta para nuestros amigos, les pueden llevar. Sí, el número de teléfono es el 1-888-727-8424. 1-888-727-8424. 1-888-727-8424. Vamos a seguir alabando a Dios. Entre amigos, tú y yo y Radio Nueva Vida. Radio Nueva Vida, alabando a Dios. Él es nuestra esperanza. Hola, bienvenidos a Entre Amigos. Yo soy tu amiga Moni y acompañándome en camina se encuentra mi amigo Armando. Buenos días. Bendiciones a todos. Es un precioso día martes. Seguimos con la semana Armando y ya creo que hemos despertado suficiente, ¿no crees? Sí, especialmente después de un cafecito bueno que tuve esta mañana. Perfecto, más que perfecto. Bien, bueno amigos, los vamos a invitar a nuestro grupo de Facebook Entre Amigos RNB, donde allí les tenemos una pregunta para ustedes el día de hoy. Bueno, esta pregunta está buena. ¿Cuántos correos electrónicos tienes en tu buzón? Quiero que me enseñes una foto. Se van a sorprender. Se van a sorprender, amigos de la mía. Creo que en hace dos semanas paso de mil. A ver, ¿quién me gana? ¿Quién me gana? ¿Tienes más de mil? Y fíjate que algunas personas tienen más de un correo electrónico. Y si las pones juntas. Ni lo había pensado. Ni lo había pensado Armando. Quiere decir que tengo más. Exacto, Moni. Bueno, amigos, vayan y compartan. ¿Y qué hacen también para mantener ese número bajito, bajito? ¿Alguna vez tuviste cero, completamente cero? Si no, si tienes cero, pues wow, tienes que decirnos estos tips porque yo nunca he llegado a cero. Igual, yo tampoco. Y siempre digo, ok, esta vez voy a mantener mi buzón limpio y no. Too late. Creo que te pasas dos días y ya te llegan como 30, ¿verdad? Bueno, amigos, compartan con nosotros, por favor. También vamos a saludar a unos lindos amigos. Sí, a nuestros amigos que nos escuchan de Coachella, California, a través de la 91.3 FM. También a los amigos de Chicago, Illinois, que nos escuchan aquí a través de la 101.5 FM. Bendiciones a todos. Cuando regresemos, vamos a escuchar el consejo financiero. ¿Decorar o no decorar? Bueno, para gastar, no gastar, no decorar. Pero vamos a ver unas tips para ayudarte si te gusta decorar a ti. Y tú, a ver, ya pusiste unas lucitas. Dices, ¿verdad, Armando? No. No, 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 no. Yo me ahorro mi dinero. Bueno, vamos. Cuando regresemos, vamos a hablar exactamente de eso. Así que los vamos a invitar a que se queden con nosotros para escuchar más linda música. Sí, por supuesto. Tenemos a Alejandra con esta canción titulada Paz. Paz. Bueno, es lo que necesitamos todos los días. Por supuesto. Bueno, amigos, vamos a empezar a alabando a Dios. Entre amigos, tú y yo y Radio Nueva Vida. Esto es Radio Nueva Vida. Alabando a Dios, Él es nuestra esperanza. Esta fue música de Quique Pavón y de Luz con esta canción navideña titulada Es Navidad. Yo soy tu amigo Armando y acompaño a mi amiga Moni aquí entre amigos. Sí, amigos, ya se oye la Navidad. ¿Dónde están los jingle bells? Jingle bells. Qué bonito es escuchar música que te pone en ese sentido de, como digo, no es, para mí la Navidad es tiempo de reunirnos en familia. Por supuesto que sí, Moni. Es bonito, ¿verdad? Eso es lo que más significa para mí. Y obviamente cuando estamos en familia, la mayoría de nosotros, gracias a Dios, ya conocemos del Señor. Entonces es un momento lindo para nosotros. Por supuesto. Así que, aparte de, obviamente, la comida. Pero, ¿sabes, Armando? Estábamos hablando fuera del aire que hay personas que dicen, Moni, no he tenido el tiempo ni de decorar. ¿Qué podemos hacer entonces? Y también, varias de las decoraciones son muy caras. ¿Qué dices tú, Armando? Ya, I mean, es caro. Pero, ¿hay modos de encontrar cosas baratas? Quizás alguna vez está usada o prestada. Sí, prestada. Bueno, también podemos empezar buscando ofertas. Varios lugares tienen ofertas. Como dices, una de las cosas que yo he aprendido, Armando, compro, digamos, para la Navidad, después de Navidad, para el siguiente año. Esa es sabiduría. Porque están a 75% de descuento. ¿Te imaginas cómo no? Me estoy ahorrando varios dineros. No es que voy y compro, pero busco lo que más me gusta. Y tú, como decías, el otro es preguntar a la familia. Sí, claro, Handdowns. Sí, tal vez ellos dicen, me compré algo nuevo, me compré un nuevo globo, lo que sea. ¿Lo quieren? Pregunten, muy bien. También comprar usado. Sí, sí, en las segundas algunas veces vienen cositas bien bonitas. También en línea, que hay lugares en donde buscar, los medios sociales. Y, por último, repara si es necesario. ¿Sabes? Me di cuenta que varios de nosotros tiramos las lucecitas que ya están, dices, no, cuatro no sirven a la basura. Pero me he dado cuenta que ahora tienen una como pistolita así para repararlas. Sí, no me he dado cuenta. No, eso les va a ahorrar mucho dinero, amigos. Así que traten de reparar lo que, si es necesario, si se puede. Y de esa manera ustedes se ahorran dinero. Bueno, amigos, ese es el consejo financiero. ¿Decorar o no decorar? ¿Qué dices tú? Decorar. Yo también. Bueno, amigos, vamos a seguir alabando a Dios. Entre amigos, tú y yo y Radio Nueva Vida. Alentador cantaba Mariana y Diego aquí en tu radio Nueva Vida. Estamos entre amigos. Y vamos a ver qué dicen los amigos en nuestras redes sociales. Porque tenemos una pregunta para ustedes allí mismo. Y, Armando, ¿cuál es esta pregunta? Sí, es ¿cuántos correos electrónicos tienes en tu buzón? El buzón electrónico. Pero sí, antes de que vayamos a nuestras redes sociales, vamos a saludar a unos lindos amigos muy especiales para esta radio que se trata de los sembradores. De los sembradores. Amigos que nos ayudan a seguir adelante. Oran por este ministerio y todos los que estamos aquí. Pero también nos ayudan financieramente. Así que muchas gracias a nuestros amigos. Tenemos aquí a Soleima Badrán de Port Waini, California. Por Waini, Gloria Armidia Castro Roque de Resida. Nery Norberto Correto de Panorama City. Y nuestra amiga María Cruz López de Bakersfield. Feliz, feliz cumpleaños a cada uno de ustedes. Que el Dios Omnipotente los pueda bendecir y les dé todos los deseos de sus corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí, vamos, amigos, a nuestras redes sociales. Búsquenos aquí en Facebook, en el grupo Entre Amigos RNV. También estamos en Instagram y en podcast. Para que nos escuchen cuando ustedes gusten. Bueno, nuestra amiga María Brown nos dice, Yo no recibo muchos correos electrónicos. ¡Uy, qué dichosa! Entonces me espero hasta que tengo como unos días guardados de los que me interesan. Y los demás los borro. Que tengan un feliz inicio de la semana. ¡Qué lindo! Gracias, María Brown. Me imagino que María Brown no se suscribe a varias cosas. Yo soy culpable de suscribirme para todo. ¿Por qué? Por los cupones. Sí. Villasis Denise dice, Hola, hermanita. Casi todos los días limpio mi buzón. ¡Wow! Ya que hay correos indeseados, mucho spam. Y solo tengo uno. Tenía varios, pero tengo uno oficial. Para todas mis cosas, lo recibo por ahí. Bendiciones. ¡Qué bien! ¿Sabes, Armando, lo que hice ahora? En lugar de dar mi correo personal, ahora creé, abrí uno, donde son solo para las ofertas. Y esto me está ayudando bastante. Tengo que cambiar todavía varios, pero ni modo. Nuestra amiga Rosalinda Torres de Mexicali nos dice que ella recibe la mayoría de promociones. Dice, y por eso limpia su correo electrónico todo el tiempo. ¡Nice, nice! Y también Teresa Rentería dice, Moni, yo tengo 34,507 correos. ¡Oh, wow! Teresa, te ganaste el... Ganaste el premio. A ti nadie te puede ganar con eso, Teresa. Pero ¿sabes qué? Yo creo que... Creo que sí. Creo que sí. Hay personas que tienen un montón. Dice, pero te mandé un correo. ¿Cuál de los 34,000? ¡Oh, no! Bueno, amigos, estamos también avanzando con este precioso día. Y pronto escucharán el programa... Mi Casa y Yo, con los pastores Jeff y Evelyn Toll. Así es, amigos. Una de esas... Una de esas programas de que habla acerca de la familia para ustedes. Así que esperamos ustedes lo puedan gozar. Vamos a seguir alabando a Dios. Entre amigos. Tú y yo y Radio Nueva Vida. Esto es Radio Nueva Vida. Alabando a Dios, Él es nuestra esperanza. Esta fue la música de Perrucho Rivera con esta canción hermosa titulada Toda Rodilla se doblará. Y es una hermosa canción realmente porque nos habla acerca de que podemos adorar a nuestro Señor Jesucristo. Sí, es una linda alabanza, amigos. Estamos aquí entre amigos y estamos recordando que a nuestro Dios Padre todo algún tiempo doblará rodillas delante de Él. Y me recuerda que en estos tiempos aún tenemos a reyes y reinas en este mundo. Sí, de veras. A los cuales tenemos que... Bueno, sus súbditos tienen que rendirle cierta lealtad y reverencia. Reverencia a las mujeres cuando están enfrente de estas personas regales. Tal vez se le llame regals. Tienen su piecito detrás y como que se agachan un poquito. Ligeramente se inclinan. Sí, sí. Y los varones, los hombres, nomás como bajan la cabeza así por signo de reverencia. Me gusta eso porque en tiempos atrás había unos reyes que demandaban que su gente se postrara delante de ellos. Hasta con cara en el piso para darles una audiencia. Qué bueno que ya no estamos en esos tiempos. Muy bueno. Eso me gusta. Pero sabes, eso me trae a mente la palabra de la lengua española en la Biblia el día de hoy. Que es postrándose. To kneel. Postrándose to kneel. ¿Qué viene de la palabra? Postrar. Que significa ponerse de rodillas en actitud de respeto o de súplica. Y la encontramos en la Biblia. Sí, por supuesto. En Mateo capítulo 2 versículo 11. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María. Y postrándose ante él, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Amigo, amiga, recuerda esto, este verso, cuando necesites oración, estás así en tiempos de súplicas. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pues debemos de ponernos de rodillas y orar. Hablar con nuestro Señor Jesús. Ante él es el único que debemos postrarnos. Así que te invitamos para que te quedes en tiempo de oración, que está por comenzar en unos instantes más. Nos puedes llamar. Al 1-866-252-2253. 1-866-252-2253. 1-866-252-2253. Y enseguida los esperamos también con nuestros amigos con nuevas tardes. Vamos a seguir alabando a Dios. Entre amigos, tú y yo y Radio Nueva Vida. ¡Gracias! ¡Gracias!